Amigos, vean ustedes un buen día, denme las gracias a Dios por otro nuevo video más, ¿verdad? Y entonces aquí estamos, aquí. Amigos y amigas, si tú y si tú. Hola amigos. Bueno, entonces ahí tenemos al coate. Bueno, entonces ya, ahí ya están ellos ya esperando la comida. Bueno, entonces ahorita venimos aquí a, ¿cómo les dijera yo? A comer en el campo, ¿verdad? Pero ahorita lo trajimos, este. ¿Ah, chile? ¿En chile muchas? Pues sí. ¿Cómo vamos a ir al chile? No, Antonio, no hay. No, no, Antonio, chile no, no. ¿En chile hay? Bueno, entonces ahí vamos a comer este, este, unos tamales, Vaneri. Y entonces, feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad. Bueno, entonces ahí estamos, ve. Y que me siento algo triste, pero ley. Así es la vida, lleno de pobres. Sí, así es, pero. Sí, porque mucho problema va a salir en la casa. Estamos en la casa. Bueno, entonces, este, ¿qué les diría yo? Ahí están los panes, ve. Para que echarle chile a mi comida, si casi un chile con tamal. Un chile con tamal. Un chile con tamal. Dice, es chile dulce, no chile picante. Bien. ¿Qué era? Ah, es chile verde. Sí, es chile jalapeño. Ahí está, ve. Pero lo hicieron en fajita. Ajá, sí. Bueno, entonces, este, chiqui. Chile con tamal. No, chile jalapeño. Así es, amigo. Entonces, ahí quedaron los de nosotros. Ah, no. Ahí trajimos unos, este, unos tenedores. No, pero tenemos, vamos. Sí. No, pues, entonces, este, ya estamos aquí en el campo. Chiqui ahí está sirviéndoles a ellos, ¿verdad? Porque como nosotros somos mujeres, nosotros sabemos, este, servir la comida, chiqui. Sí, sirviendo a Lola. Mmm, lo que caché. ¿Qué caché? Sí, tenemos tres horas. ¿El monito quiere mujer ya? ¿O se llama Lola? Ya, pues. Ah, ya quiere mujer. Bueno, amigos, si alguien le logra conseguir una mujer aquí al cuate, ¿verdad? Entonces, ahí está el número de teléfono de Nery. Sí, se puede morir. Se puede mandar una gran gringota muy grande. Como caiga. Como caiga. Me llega, chiqui. Sí, porque media vez, media vez la persona quiere al cuate o se quiere, se quiere uno más bien dicho, ¿verdad? Sí, no importa el tamaño, la edad, nada. Aquí a lo que tú. Pero más después de repente hay una más razón. ¿Ah? Más después de repente. A ver, ¿qué dijo Gantos? No. Ah, pues sí. La primera tomada se arrepintió porque ya me mira más razón y más lo de loco. Ah, lo que pasa es que está hablando con la boca llena. Ah, sí, entonces se arrepintió. No, pues entonces aquí para el amor no hay edad, ¿verdad? Si alguien, hay alguna por ahí, ¿verdad? Oye, ¿cuate anda enamorado ya o anda detrás de una por ahí? Sí. Sí, cuate. Ay, yo buscándote aquí a nuestros amigos y a mías, mira. Entonces. Entonces cancelo. Yo diciendo publica. Ah, no, no. Entonces ahí, ahí si no me meto. No mentira. Mira, pues cancelo, cancelo, cancelo. Yo me mentira. ¿Ah? De veras, pues solo mensajeando se pasa, va. Solo en el chat. Es que venían unos especiales. Por eso, uno con chile y uno sin chile, va. ¿Mio? ¿En chile? ¿En chile? ¿En chile? ¿En chile? ¿En chile? ¿En chile? Sí, la chile no quiere comer, dice, porque me va a esperar. Ah, sí, vos te voy a esperar. En zancú. Bueno. ¿Vos por qué hay mucho zancú ahorita, ve? A ver, vos. Vamos a ver, en zancú o no? Ay, porque hay basural y como estamos. No, pero es que hemos. Es por el lago, por la laguna. Ah, sí, sí, sí. Y como ahí es del otro lado, está el Arrello Cardoso. Ajá. Es una laguna. Ajá, entonces, por eso. Pero cuando hemos venido, ¿no es así? Ajá, otros días hemos venido aquí, es cierto. Es cierto. Ajá, cuando hemos venido, no ha habido mucho zancú. Bueno, amigo, entonces. Nosotros traemos la raqueta. ¿Qué raqueta? ¿Qué raqueta? Ah, ya. Para matar zancú. Para matar zancú. ¿Qué raqueta le dijo? Bueno, entonces, está buscando la raqueta allá. Te dando la ping-pong. Ay, la bajó a la chibolita. Esa la bajó a la chibolita. Esa no mata zancú, le va a jugar con la pelota abajo. ¿Qué entendían? ¿Abre, un chá? Bien, no va a tener nada. Sí. Coma, don Antonio. Gracias, tiki, gracias. Bueno, entonces, lo que hizo falta aquí fue sal. Que no trajimos sal. ¿Tiene sal? Ah, mirá, don Antonio. Mira, ¿quién cargaba sal? ¿Quién cargaba sal? ¿Quién cargaba sal? Pues te dije, voy a ir allá donde, donde estamos amigos, tú. Pues nos arregla para allá para ocupar. Ah, mirá, traemos sal. Eso sí, tiki. Porque pedí media libra, por libra, vende una libra muy grande cargada. Entonces, me escondí que el pato tenía una libra. ¿Tan bueno, William? No hay palabra. No hay palabra. Espérate, espérate, decí vos. Bueno, entonces, este, yo pensé que no había sal y, Neri, vos también te gusta la salva. Pero es malo, es malo comer mucha sal. ¿No hay comida? ¿No hay comida? ¿Va que sí? Iguales, también estamos entonces, porque igual ahí está la chiqui, ¿ves? Ah, sí, ya voy a empezar, es que se me antojo vos. ¿Y a quién no se le antoja un tamal, un chaco, a cualquiera vos? Sí, a cualquiera se le antoja. Yo estaba de tan bien, amigo. De repente, así que ya está de antojo. Oí, te antojo. De repente, dice don Antonio. De repente, digo, de repente. Ajá, no hay nada seguro, vamos, Antonio. Supuestamente. Igual que supuestamente, como es deña Vicenta. Va a ser tal comida, supuestamente. Es supuestamente, no está seguro. Supuestamente no vale. Sí, es cierto. Bueno, entonces, este. Esa palabra ya no lo dicen ellos, ¿verdad? Pero ahí no tenemos que hablar nosotros nada de ellos, porque ellos son aparte, nosotros somos aparte. ¿Cómo están en la plática, verdad, que no se sabe explicar? Y ya se vuelve a decir uno a él. Todos aquí no nos vamos a hablar de uno a otro, porque todos fallamos. El chapín siempre falla. A huevos. Sí, eso sí es cierto, porque nosotros a veces explicamos bien las cosas, a veces no, ¿verdad? Pero igual hay a nuestros amigos que nos disculpen, ¿verdad? Y de que si no podemos explicar bien o expresarnos bien, ¿verdad? Pero así somos nosotros aquí. Ay, así hablamos. ¿Cómo dices? No, yo no dices nada. Decime, chiqui, ¿cómo dices? Nada. Comé, hombre. Comé. No, yo escuché que algo que dices. Mirala, chiqui. Agacha la cara. ¿Por qué agacha la cara, chiqui? No, agacha la cara. Yo viendo dónde voy a... ¿Dónde comienzo? Don Antonio, ahí como que quiere más pan, miro yo. A ver si tiene ahí otro, don Elio, o no te queda para vos. Yo ya tengo el mío. Ahí coman, ahí, delen. Pero aquí tengo unas tortillas también. Yo, yo, un francés. ¿Digo no quieres tortillas? No, es de gracia. Lele, lele. La toma se va a querer. Ah, no. A mí me gusta más el tamale o francés. A mí me gusta bien. A mí me gusta también con pan dulce. ¿Dulce? Sí, con pan así, pues. ¿No, francés? Bien, pero más el dulce. Con dulce es bien rico también. Sí, es un gusto, mucha. ¿Cómo así? Con queso es bien rico, tan dulce. Así. Con queso. Con queso de San Juan Bautista. ¿Un queso? ¿Así el tamale? Es de queso, porque ellos le echan leche clín con leche vaca. Con eso es suave. Con el de aquí todo tieso, porque es de pura. Como yo hace años no conocía jabalín, trabajaba en fábrica. Sí, hace queso y todo, crema. Cómo se le pone todo. Aquí el tamale también le hace falta mayonesa, salsa dulce. Sí. Para la cara, mucha. Ahí tome ustedes, lo comen ustedes. Sí. Chalsa dulce y mayonesa. Sí. ¿Había oído eso? ¿Por favor? Ahorita paté. Es la chica, es la comida. De veras, atol de yote. No, pero sí estaba rico. Fíjate que yo quiero hacer, pero un atol de piña. No, pero en serio, atol de piña. ¿Ya lo han aprobado? ¿Cómo se prepara? Allí quiero hacerle... ¿Atol de piña tal vez? No, atol de piña. ¿Cómo se prepara, güey? Sí, yo lo voy a hacer. ¿Cómo se prepara? Como el ponche, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo se prepara? El atol de piña. ¿Con masa y piña? Sí. Sí. Para la cara. No son la única rara, date cuenta. No, hombre, en serio. Chau, es una comida, una bebida que para la cara va. Es purgante. Pero era uno. Es purgante, si lo hace, no prepara de esa forma casi. Sí. No, pero fíjate. Ah, pues yo sí quiero hacerles eso. Ustedes va a haber día que los voy a invitar a tomar, a hacer atol de piña. Está bueno. Ajá, pero... Pero a ver si les va a gustar. Suele durar, no, tampoco. ¿Ah? Suele durar. Suele durar. A veces uno va a una despensa. A veces hay cosas que no, no lo entiende. Uno va a dar cuenta. Sí. Bueno, amigos, entonces vamos a dejar este video por acá porque ya también ya me dio hambre. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos despedimos. Adiós, amigos. Bendiciones.